Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hoy hacemos repaso de los titulares más importantes de esta jornada. Las obras llegan a la barriada de pisos sindicales donde se están llevando a cabo mejoras en la red de abastecimientos. Estas obras se están realizando a través del Programa de Fomento del Empleo Agrario 2019. La Diputación de Cádiz ha puesto en marcha el Programa Dipuforma, un programa de formación de empleo que irá destinado a los municipios de la provincia. La puesta en marcha de esta iniciativa de Diputación abrirá nuevas posibilidades de inserción laboral a 1.573 destinatarios en la provincia. El Campeonato de Tirachinas Andaluz tendrá lugar este año en la localidad de Prado del Rey el día 15 de marzo. Las inscripciones se llevarán a cabo ese mismo día a las 10 y media de la mañana. Podrán participar tanto andaluces como personas no empadronadas en la comunidad. El alcalde de la localidad de Arcos, junto con el delegado de Infraestructuras, además de la diputada de Empleo, Ana Carrera, han estado visitando las obras de la barriada pisos sindicales. Las obras se están llevando a cabo a través del Programa de Fomento del Empleo Agrario. Se trata de la primera fase, la urbanización en la cual se está cambiando la red de abastecimiento del agua potable, lo que evitará en adelante que los vecinos de la zona sufran la baja presión que actualmente tienen en sus casas. Con esta obra arreglamos y solucionamos los problemas que tienen de presión una zona, como es la zona conocida como los pisos sindicales, y que continuará para el siguiente año con una segunda fase. Son más de, no cerca de unas mil peonadas las que se destinan, tanto en Cristóbal Colón como en pisos sindicales. Y, como bien digo, es un día para estar contentos, ya que a los problemas vecinales este equipo de Gobierno y este alcalde siempre busca soluciones y por ello estamos visitando las obras de pisos sindicales. La diputada provincial de Empleo ha recalcado la importancia de la puesta en marcha de dicho programa por parte de las administraciones. Se pone de manifiesto una apuesta clara y decidida desde las administraciones, en este caso el ayuntamiento, la diputación provincial, pero un programa en el que también participa la Junta de Andalucía y el Gobierno de España por el empleo en nuestros pueblos. En un momento, además, en el que está tan en duda o en el que se genera tanta incertidumbre en el sector agrícola, seguir apostando por un programa como este, en el que se le da la posibilidad, como sabéis, a los trabajadores del sector agrario a adquirir las peonadas necesarias para después obtener ese subsidio, bueno, pues es importante que lo pongamos en valor y que pongamos de manifiesto la importancia, como digo, para que se siga creando empleo, se siga generando empleo y se sigan mejorando las instalaciones en cada uno de los municipios. Por su parte, el alcalde de la localidad ha detallado en profundidad cuáles serán las mejorías que tendrá dicho barrio durante las fases de estas obras. En esta zona hay muchísimos problemas de averías de agua, hay muchos problemas de presión de agua y con la nueva canalización de la red de abastecimiento, que se va a reformar profundamente, completamente, pues va a mejorar la calidad de la presión del agua y vamos a tener muchas menos averías, porque la red es nueva, va a ser nueva. Vamos a quitar también el problema de la calcificación, ya que ahora mismo las tuberías que tenemos en vigor producen mucha acumulación de cal, por lo tanto disminuye la presión y los nuevos materiales de la nueva red de abastecimiento va a permitir que esa calcificación no se acumule y no se produzca. Por lo tanto, son todos mejoras los que se van a llevar a cabo con este cambio de la red de abastecimiento. Y luego, vamos a continuar con una nueva fase para ir remodelando y eliminando barreras arquitectónicas por estas partes, ya que hay muchísimas personas mayores que viven por esta cercanía y queremos hacerle la vida más fácil y más accesible. Por lo tanto, vamos a llevar a cabo en un periodo de un par de años, pues una profunda modificación de esta zona para beneficiar la calidad de vida de los vecinos. Durante este encuentro, la diputada de Empleo también ha comentado cómo va el programa Dipuforma. El programa irá destinado a todos los municipios de la provincia con el objetivo de conseguir, además de la formación, la promoción del autoempleo, la creación de cooperativas en el territorio. También incluye ayudas para la contratación. Y con el que tenemos el objetivo fundamental de darle una oportunidad a nuestros desempleados, sobre todo una oportunidad formativa. Evidentemente, va a ir dirigida a todos los municipios de la provincia, no solo a los de más de 20.000 habitantes, pero desde luego que también irá dirigido a los desempleados de Arcos de la Frontera, de todas las edades. En otras ocasiones hemos hecho formaciones para los jóvenes dentro del programa de Garantía Juvenil, pero en esta ocasión entendíamos también que hay otros tramos de edades en los que, bueno, pues por circunstancia, ciertas personas que salieron de unos nichos de empleo se han quedado fuera y que ahora hay que darle también la oportunidad. En Arcos de la Frontera serán tres itinerarios los que se van a llevar a cabo, pero aún se desconoce cuáles serán, ya que debe ponerse en consenso también con el Ayuntamiento. Lo que tiene como objetivo, bueno, pues que esas personas que reciban la formación reciban un certificado de cualificación homologado que le permita, bueno, pues incorporarse al mercado laboral, por lo menos en las mejores condiciones posibles. La diputada ha destacado que este programa se trata de una apuesta clara por la formación en la provincia de Cádiz. Es una apuesta clara por la formación en la provincia, en un momento en el que no hay ninguna otra administración que esté apostando por la formación de nuestros desempleados, la Diputación Provincial ha puesto encima de la mesa un proyecto con casi 12,5 millones de euros. Hasta la sierra llegarán 2,7 millones de euros para la puesta en marcha del programa Dipuforma, que abrirá el camino de la inserción laboral a 1.573 destinatarios. Y se aproxima el primer encuentro de mujeres en Arcos de la Frontera. La primera de las actividades que se llevan a cabo será el encuentro de mujeres artistas, mucho más que musas, que tendrá lugar el próximo jueves 5 de marzo a las 5 de la tarde en el Palacio del Mayorazgo. Lo que pretendemos con esta iniciativa no es otra cosa que poner en valor el papel de la mujer como sujeto creador. La mujer a lo largo de la historia ha estado invisibilizada y ha servido un poco más como musa, como inspiración, pero no se la ha tenido en cuenta como sujeto creador. De ahí el título que le hemos dado a este primer encuentro. Y, por ejemplo, son mujeres como Cecilia Boll, que tenía que firmar con el nombre de Fernán Caballero, o más recientemente la autora de los libros de la saga de Harry Potter, que no firmaba con su nombre, ponía sus iniciales y el apellido, porque sus propios editores le recomendaron que no firmara como mujer para que pudiera ser más leída. En esta actividad son varias mujeres las que se han volcado para que sea una realidad, como la directora del Conservatorio, que ha coordinado la parte musical. Con pintura participarán las pintoras Mónica de la Rosa y Carmen Maínez, con fotografía Irene Merino y Issa Richarte, con teatro hará un monólogo Noemí Cerredo, y con poesía recitarán sus propios poemas, Pepa Caro, María Jesús Ortega y Claudia Ramos. La directora del Conservatorio ha comentado que ya el año pasado la idea de organizar un encuentro de mujeres artistas se le pasaba por la cabeza. Yo creo que va a ser un encuentro muy entrañable, como dice María, y sobre todo vamos a tener oportunidad de encontrarnos nosotras, las mujeres, dentro de un mismo ámbito, el artístico, con inquietudes artísticas, con inquietudes de cambiar nuestro entorno más cercano, en valor del arte y de la poesía, de la pintura, de la música, de todas esas cosas que hacen que el mundo sea un poquito más llevadero. Las músicas que van a participar en este encuentro serán la violinista Sandra Raña, Carlota Melga Rosa, que tocará la flauta travesera, Monse Escribano, cantante arcense, y la flamenca Ana Barba. Estamos montando un programa, la verdad, que con mucho cariño y muy bonito, muy fácil de escuchar. Tampoco se trata de hacer un concierto de música clásica, se trata de acercar un poco la música y hacerlo bonito y fácil de oír, que a la gente le guste, al público le guste. Irá entremezclado con los poemas, será poemas y luego música, poema, música, irá entremezclado una cosa, iremos hilando entre una cosa y otra, iremos hilando un concierto poético-musical. Yo creo que va a quedar precioso. Desde la Delegación de Igualdad, invitan a todas aquellas arcenses interesadas a que vayan y disfruten de una tarde artística rodeada de mujeres creativas. Invitar a todos los ciudadanos y ciudadanas de Arcos a que acudan, que será una tarde muy entrañable. Iremos combinando la música con la poesía, con el teatro. Agradecer la colaboración a todas, la colaboración, por supuesto, al Conservatorio de Música, a Pepa Caro, que también nos ha ayudado mucho en la coordinación, e invitar a todos a que pasemos una tarde agradable. Por su parte, el alcalde de la localidad de Arcos ha valorado cómo han ido los actos carnavalescos de este pasado fin de semana. Tras las fiestas gastronómicas del pasado fin de semana, como son el ajo carnavalesco, la berza carnavalesca y la tortilla, así como el pasacalles infantil que se llevó a cabo en el Barrio Bajo, que finalizó con un concurso de disfraces, el alcalde de la localidad ha realizado un balance más que positivo de todas estas fiestas carnavalescas que está viviendo Arcos. Yo creo que ha sido un éxito total y absoluto los actos carnavalescos que hemos llevado a cabo en nuestra ciudad. Este fin de semana es una programación muy extensa, de tres semanas consecutivas. El calendario carnavalesco continuará este próximo fin de semana, este viernes, con el carnavalito por las calles del Casco Antiguo a partir de las cuatro de la tarde. El sábado 29 tendrá lugar uno de los días más importantes para la localidad, como es su cabalgata oficial, que volverá a salvar de nuevo el paso de los tractores por las calles del Casco Antiguo. Arrancará con un pasacalles a pie por el Casco Antiguo con salida desde la avenida Alfonso X el Sabio a partir de las cinco de la tarde. Pero aquí no finalizan los actos, ya que el próximo domingo, 1 de marzo, será el tablao en la Plaza América a partir de las una de la mañana con la actuación de una agrupación y degustación gastronómica. Por último, el sábado 7 de marzo tendrá lugar, como colofón a las fiestas, el pasacalle y concurso de disfraces en la Plaza de Diputación de Gédula a partir de las seis de la tarde y el día 8 de marzo, desde las doce de la mañana, en la tradicional chorizá, con las actuaciones de varias agrupaciones, según reza en el programa oficial de la Delegación Municipal Fiestas. El 26 de abril tendrá lugar la onceava Carrera Popular en Arcos de la Frontera. El presidente del club organizador ha comentado que la carrera tendrá lugar el día 26 de abril. Es una prueba que, como todos saben, lo que se pretende es introducir al deporte en todas las edades, sobre lo que me dice Carrera Popular, desde las categorías de mayores. Evidentemente, la parte importante la ponen los deportistas del club, todo el club de atletismo, como de triatlón y demás, que ya, por suerte, tenemos un nivel bastante alto en Arcos. Y, bueno, se pretende crear una inercia hacia los chavales, hacia los jóvenes, darle sitio también a las personas mayores. En este sentido, creo que reúne todo el perfil, todo el perfil para que el ayuntamiento tenga pocas dudas al respecto. Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 24 de abril. Queremos recomendar que, por favor, se inscriban lo antes posible para que después tengamos, para poner las tallas, las camisetas y eso no tengamos ningún problema. Tenemos disponibles 300 plazas para adultos, los pequeños son gratuitos, evidentemente, y, sobre todo, por nada, que disfruten todo el mundo que venga aquí a animar a toda la gente de Arcos y de la serenía gaditana, y que es una carrera bastante espectacular. La salida será a las 10 de la mañana, desde el paseo a Andalucía será la salida y la llegada. El recorrido es bastante bello, recorre lo que es prácticamente toda la ciudad. Salimos del paseo a Andalucía, calle Boliche, cogemos por la corredera, subimos a la barriera de la Paz, ya bajamos por Puerto Carmona, por la Peña Nueva, llegamos al barrio Bajo y ya después subimos lo que es la Peña Vieja. ¿Qué decís a los corredores? Que empiecen al principio, poquito a poco, porque después tienen la cuesta de la Peña, que a muchos que no conocen puede ser atragantas, ¿vale? Pero el recorrido es espectacular y la gente tal como todos los años se vuelcan con la carrera. Las inscripciones van a estar abiertas ya a partir de las 8 de la tarde en la página contrarreloj.es y queremos incentivar como todos los años a los primeros que se inscriban. Las primeras inscripciones costarán 8 euros y a partir del día 21 de febrero pues ya costarán 10 euros. Por su parte, uno de los miembros del club ha comentado que el club siempre es solidario ya que durante todo el año ayudan a muchas asociaciones. Este año le hemos asignado la barra solidaria a AFA, a la Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer. La verdad es que hemos apuntado por ella y lo que invitamos es a todas las personas, a los asistentes y tanto a los deportistas que una vez finalice la carrera pues ayuden y gasten ahí sus euros para que puedan recoger algún dinerito para su asociación. Y nos vamos ahora hasta la localidad de Prado del Rey la cual acogerá este año por primera vez el Campeonato de Tirachinas Andaluz. Se trata del décimo campeonato a nivel andaluz y que estará organizado por la Asociación Pradense de Tiradores de Elastiqueras. El encuentro tendrá lugar el día 15 de marzo en el pabellón municipal del polígono industrial Cuatro Vientos. Las inscripciones se llevarán a cabo ese mismo día a las 10 y media de la mañana. Podrán participar tanto andaluces como personas no empadronadas en la comunidad. Y la inscripción, yo digo, la inscripción será de tipo individual y por equipo. El equipo transformado por tres componentes de cualquier edad y cualquier sexo y según nuestros cálculos la competición empezará sobre las 11 y media, 12 de la mañana. El campeonato constará con seis modalidades. Que serían pitufos que es la que un otro cariñosamente le llamamos a los menores de siete años hacia abajo. Luego vendría infantil juvenil que son los de cualquier sexo y edad que serían desde los 8 a los 13 años. Damas, que son los mayores de 14 años y hombres, que son los mayores de 14 años también. Y por equipo, como he dicho antes, estaría formado por tres personas de cualquier edad y cualquier sexo. Con respecto a las tiradas... Las tiradas consistirán las individuales en dos rondas de diez tiros cada una a platos de diferentes dimensiones y a distancia también distinta en función de la modalidad. De esta manera, los pitufos, por ejemplo, tiran a seis metros, los infantiles tiran a ocho metros y los adultos tiramos a diez metros. Y la tirada por equipo consistirá en tres rondas a diez tiros de cada una. La primera ronda a platos de once centímetros, la segunda a platos de nueve y la tercera a platos de seis, a una distancia de diez metros. Los platos son los platos tipo de tiro al plato. Y sobre las quince horas aproximadamente tendremos un receso para almuerzo, que lo vamos a ofrecer a todos los participantes y a todo el que se pase por allí pues vamos a ofrecer un plato típico de la zona. Tras el campeonato, se pasará a realizar la entrega de premios. Sobre las cinco o seis de la tarde, más o menos, pues procederemos a dar, a conocer la clasificación y a proceder a entregar los premios. Que en este caso van a ser diez premios por cada, por la modalidad de petufo, infantil, damas y hombres, en la categoría individual, cinco premios por la unidad de equipo y tres a los participantes no andaluces. Por su parte, el concejal de deportes ha invitado a todas aquellas personas, tanto de dentro como de fuera de la localidad, a que asistan a este evento. Invitar a los vecinos de Prado de Reyes que se impliquen en este gran evento deportivo que nos llevará a nuestra infancia porque casi todos hemos cogido de chico una lastiquera y hemos estado por ahí tirando alguna piedra o tirando algún cartón o algo de eso. Y después también ya dar la bienvenida a todos los participantes que vendrán de toda Andalucía, así como las familias y acompañantes a que disfruten de la instancia en Prado de Reyes. Pasamos ahora a ver la información meteorológica. Hola, ¿qué tal? Este miércoles sigue el descenso de las temperaturas. Contaremos con viento fuerte del noroeste, sobre todo en el nordeste peninsular y Baleares y con precipitaciones en el extremo norte peninsular, más ocasionales en Galicia, más persistentes en el Cantábrico Oriental y el área de los Pirineos, ocasionales también en el este de Cataluña, también de Baleares y en zonas montañosas del sudeste peninsular. Esto será debido a la situación del anticiclón situado al oeste de la península y a la retirada de un frente por el noreste que favorecerá que se imponga el viento fuerte del noroeste aportando humedad desde el Cantábrico, sobre todo al Cantábrico más oriental y el área de los Pirineos. En general, en el resto del país contaremos con ambiente marcado por las altas presiones. Este miércoles por la mañana, como decíamos, cielos grises en Galicia en prácticamente todo el extremo norte, precipitaciones algo más persistentes en el Cantábrico Oriental y los Pirineos, con ese viento fuerte del noroeste, rachas que pueden superar los 70-80 kilómetros por hora en amplias zonas del Valle del Ebro, también de Huesca y de Cataluña e incluso en el Bajo Ebro, en la zona de Tarragona, se pueden superar los 90 kilómetros por hora. Con ese viento fuerte tendremos mala mar en las costas del norte o las que pueden superar en Galicia y el Cantábrico los 4 a 5 metros, en el Ampurdá con fuerte tramontana incluso los 3 metros y en zonas del archipiélago balear 2-3 metros también con esa tramontana. La cota de nieve rondará los 1.100 metros en la cordillera Cantábrica y los 1.000 metros en el área de los Pirineos. En el resto, tiempo más estable con algunos intervalos nubosos y con viento fuerte de poniente en el área del Estrecho. En Canarias, ambiente soleado con régimen de alíseos y tiempo en general muy estable. De cara a la tarde seguimos con esa misma situación. Cielos grises en amplias zonas del norte peninsular, la cota rondando los 1.000 metros en la cordillera Cantábrica, 900 metros en el área de los Pirineos donde las acumulaciones pueden superar los 5 a 10 centímetros de nieve tanto en el Pirineo Navarro, 10 centímetros de nieve en el Aragonés y 5 centímetros de nieve en la Valdarán. En el resto, en general, ambiente soleado. De nuevo seguimos con ese viento del noroeste poniente en el área del Estrecho. Y como decíamos, las temperaturas van a seguir bajando. También afectará ese descenso ya a puntos del extremo sudeste peninsular aunque en Murcia todavía volveremos a alcanzar los 25 grados de máxima. Hasta 21 grados esperamos en Valencia o en Almería o 24 grados en Málaga con ese viento de poniente. Valores más bajos en el resto de la península rondando los 10, 12, 14 grados en amplias zonas del norte y del centro peninsular. No se superarán los 11 grados por ejemplo en Soria. Valores algo más altos eso sí en puntos del suroeste 21 grados de máxima esperamos en Huelva o también en Sevilla. Las temperaturas van a bajar en el archipiélago balear descenso tanto de máximas como de mínimas que dejará valores que seguirán siendo suaves pero no tan altos como en días anteriores máximas de 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria y hasta 25 grados en Santa Cruz de Tenerife. Nada más, nosotros lo dejamos aquí pero si desean más información pueden consultarla en nuestra página web. volvemos a hacer repaso de los titulares más importantes de esta jornada. Las obras llegan a la barriada de pisos sindicales donde se está llevando a cabo mejoras en la red de abastecimientos. Estas obras se están realizando a través del programa de fomento del empleo agrario 2019. La Diputación de Cádiz ha puesto en marcha el programa Dipuforma un programa de formación de empleo que irá destinado a los municipios de la provincia. La puesta en marcha de esta iniciativa de diputación abrirá nuevas posibilidades de inserción laboral a 1.573 destinatarios en la provincia. El Campeonato de Tirachinas Andaluz tendrá lugar este año en la localidad de Prado del Rey el día 15 de marzo. Las inscripciones se llevarán a cabo ese mismo día a las 10 y media de la mañana. Podrán participar tanto andaluces como personas no empadronadas en la comunidad. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Que pasen muy buena noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!